Le llaman el Todopoderoso, el que amamanta nuestra vida, está dentro de nosotros, dentro de mí. Y yo espero que dentro de usted también, recíbalo en esta hora a Jesús como el Señor y el Salvador. El Espíritu Santo vendrá y hará morada dentro de usted. El Shaddai, el Todopoderoso, el que amamanta mi vida. ¿Cómo no voy a confiar en ese Dios que vive dentro de mí, que es el Shaddai? Por mencionarle algunos de los nombres. ¿Cómo no voy a confiar en el Dios que vive dentro de mí, que Él es no solo el Shaddai? Él es Yahvé o Jehová, como quiera usted llamarlo, Jireh, mi proveedor. Mi proveedor vive, el Espíritu Santo vive dentro de mi propia vida. Yo le confío mi vida, por eso es importante que usted empiece una relación con el Espíritu Santo como nunca ha tenido. Y usted va a tener una intimidad y se le va a revelar Dios. Estoy hablando de varios de los atributos de Dios únicos que están en Él. Él es Jehová, Jireh, mi proveedor. Él es Jehová, mi pastor, que nada me faltará. Él vive, si no me va a faltar nada, ¿cómo yo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a confiar? ¿Cómo no me voy a fiar de Él? Como dice allá en el capítulo 3, versículo 5 del libro de Porbebios, que nuestra confianza, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Él es tu proveedor, Él es Jehová, Jireh, mi proveedor, el Shaddai, Jehová Rafa. Eso significa mi sanador. ¿Cómo no voy a confiarle yo mi vida, mi enfermedad, mi problema, lo que pueda tener? Le estoy mencionando algunos de los nombres de Dios, del Espíritu Santo que vive dentro de mí. Esos atributos están en Él y Él vive y lo que tenemos que tener es la seguridad de que Él reina, de que yo soy templo de Dios, yo soy morada de Dios, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él no vive fuera solo, Él no vive en la creación que me habla. Ese Dios creador que dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, vive, escuche, vive dentro de mí, yo entonces, ¿cómo no voy a confiar? Yo podría mencionarles, en los años que hemos vivido, cuántas personas nos llevamos, como dijimos aquí, en este país, un chasco. ¿Cuántos han sembrado desconfianza? Personas que teníamos nuestra plena confianza, nos defraudaron. Y hay personas que realmente están ahí, que no se fían, pero yo le ruego que hoy usted pueda confiar como nunca, confiarle su vida al Señor, se la entregue. Cuando Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo sé descansar, eso me muestra que yo tengo que creer la palabra, e ir a Él y confiarle totalmente mi vida, mi trabajo, mi familia, mi país, mis gobernantes, mis líderes, los que están al frente de la obra. Yo tengo que confiar en Dios más que nunca, porque Él se va a ocupar de todo. Por encima de todos los hombres, de todos los gobernantes, de los políticos, de los sociólogos humanistas, por encima de todo está mi Dios. A Él no le pasa nada desapercibido, y le confiamos los que nos gobiernan para que Dios los toque y para que Él haga la obra en sus vidas. Entonces, lo que quiero remarcar es que el Dios Todopoderoso, Jehová Jiret, Jehová Rafa, Jehová mi pastor, el Rey de Reyes, Él vive dentro de mi vida. Él la tiene en sus manos. Yo tengo que confiarle todo a Él, todo a Él. Escucho mensajes de uno que dice una cosa, otro que dice otra cosa, pero yo al final y al cabo tengo que confiarle mi vida al Señor. En uno de los programas de estos días hablábamos de personajes que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la Biblia, donde se ve que los que se acercaban o a Dios o a los profetas que hablaban en lugar de Dios, eran personas que tenían una plena confianza. Confianza porque sabían que esos líderes estaban cerca de Dios. Déjeme decirle algunos de los casos así por encima para despertar en usted, usted o tú que me escuchas, una confianza como nunca en Dios. Él nos dice en el Evangelio de Mateo 8, bajando de la montaña, dice que vino un leproso y se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo, quiero, claro que quiero, quiero atenderte, vienes, pones tu confianza en mí. Y dice que, le dijo, lo tocó y le dijo, sé sano. Y la lepra le desapareció. ¿Ustedes creen que este leproso, que no podía acercarse menos a un maestro, que llevaba una campanilla y le di, y decía, él en voz decía, soy inmundo, inmundo, soy inmundo. Y la campanilla sonaba, sonaba para que les avisaran, para que nadie se acercara a ellos, porque ellos creían que la lepra se contagiaba. Si no hubiera tenido la confianza en Jesús, ¿ustedes creen que se hubiera acercado? ¿Habría acudido en su confianza a los religiosos de su tiempo, a los que podían tratar la sanidad? Nadie le había podido sanar, pero sabía que había uno, y él tenía su plena confianza, y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Es tremendo. En este leproso vemos, y como otras personas que le menciono así por encima, porque en este momento yo quiero desafiarle a que ponga más que nunca su vida en las manos del Señor, en que confíe en Dios su vida, confíe en Dios su hogar, confíele a Dios su trabajo, confíele a Dios su familia, y él va a traer la provisión que usted necesita. En ese mismo capítulo, para no irnos más lejos allá, dice que cuando terminó, vino un centurión romano, un gentil, él no era judío, y entonces le dijo a Jesús, mira, Señor, mi criado, fue donde él estaba. ¿Cómo hubiera ido si no sabía, si él no hubiera sabido que él tenía poder para sanar a su criado, que estaba paralítico, tumbado, no podía moverse, no podía hacer nada, y aquel centurión romano que le quería mucho fue a Jesús, porque confiaba que él tenía una palabra, y le dijo, mi criado está gravemente atormentado, y Jesús le dice, yo iré, escuche, iré y le sanaré, y Jesús dice, no hace falta, le dice, perdón, el centurión, no hace falta que vengas, Jesús, di la palabra, tú tienes autoridad, está en esa autoridad, di la palabra, yo confío en tu palabra, tú eres un hombre de autoridad, y da, como yo tengo autoridad, y le digo a un soldado, hace esto, ven y viene, a mi criado, hace esto y lo hace, tú, basta que digas la palabra, y mi criado sanará, di la palabra, oígame, esto habla de una plena confianza, confianza total, en Jesús, y él se maravilló, y dijo, oh, ni en Israel he hallado tanta fe, y nos dice el relato, si usted lo lee, dice que en aquella misma hora, él fue sanado, y así se acercaron, hombres y mujeres, continuamente, a Jesús, o sabían que él pasaba por allá, y empezaron a gritar, como Bartimeo, en el capítulo 10 de Marcos, nos dice que estaba a la orilla del camino de Jericó, a la salida, mendigando, allí tomando, pidiendo unas monedas, y escuchó que Jesús pasaba, que él estaba enseñando, y empezó a clamar, y tenía, cuando clamaba, es porque tenía confianza, que él le iba a escuchar, le iba a atender, y le iba a sanar, no importa el problema que tengas, acércate a él, en esta hora, él te quiere sanar, él te quiere liberar, él te quiere perdonar, él quiere darte vida eterna, no es religión, lo que salva, no es una iglesia, es Jesús, y él dice, la historia, nos cuenta Marcos, que él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y la gente decía, no, tú eres, tú eres un hombre ciego, habrás cometido algún pecado, tu familia, porque eso es lo que se creía, en aquel entonces, y él, le decía, cállate, cállate, le decía la gente, pero él gritaba mucho más, porque pasaba la oportunidad, la confianza la tenía, en un hombre llamado Jesús, para poderle, esto, sanar, para poderle liberar, para poderlo salvar, y dice que, entonces Jesús, yo, y le dijo, tráiganlo, tráiganlo, y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que recobres la vista, mi confianza está totalmente en ti, la vista física, la vista espiritual, que te pueda seguir, y así fue, dice, conforme a tu fe, que ese es un principio, conforme a tu fe, te sea hecho, fue sanado, y no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque dice, que entonces, le seguía, a Jesús, en el camino, es necesario, es necesario, que atendamos bien esto, nuestra confianza, España, nuestra confianza, pueblo, nuestra confianza, usted que es empresario, nuestra confianza, usted, que quizás está en el paro, su confianza, que quizás usted está, en un momento, ahí, con la enfermedad, con el sufrimiento, con el dolor, póngala hoy, en el Señor, más que nunca, póngala, dice el Salmo 37, verso 5, encomienda al Señor, tu camino, confía en Él, y Él hará, es digno de confianza, es verdad, que cada día, estamos ya de vuelta, de muchas personas, los políticos, no se fían entre ellos, hay una tremenda, desconfianza, dicen una cosa, en el programa, y luego hacen otra diferente, gracias a Dios, que todos no son iguales, pero hay una tremenda, desconfianza, pero en Dios, podemos confiarle, nuestra vida, podemos confiarle, nuestro hogar, podemos confiarle, nuestro matrimonio, podemos confiarle, en nuestros seres amados, y Él dice, en Salmo 37, de nuevo, verso 5, encomienda al Señor, tu camino, confía en Él, y Él hará, y le podría citar, otros versos, muy importantes, como dice, el Salmo 125, los que confían, en el Señor, escuche, son como el monte, de Sion, que no se mueve, sino que permanece, para siempre, usted ha visto los montes, como ellos permanecen, donde vive, seguro que hay montes, y hay, permanecen, un día, tras otro, haga frío, calor, llueva, no importa el tiempo, Hyperman dice, como Jerusalén, está hablando David, como Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, tiene montes, alrededor de ella, así el Señor, está alrededor, de su pueblo, oiga, Él es muro, y ante muro, para defenderme, mi vida, mi confianza, está plenamente, en Él, Él se va a encargar, de mis enemigos, ¿qué confianza, yo puedo encontrar, en un Dios, que ha hablado, en su palabra, en su palabra, aquí está declarado, lo que Dios es, perdón, y lo que Dios, va a hacer, déjeme, darle la palabra, esta, dice, allá en Isaías 54, 17, a mí me da, una plena confianza, la palabra, y las promesas, y los hechos, terminados de Dios, dice allá, en Isaías 54, 17, para confiar en Él, dice, ninguna arma forjada, que se levante, contra ti, contra usted, prosperará, está hablando Dios, dice, y toda lengua, que en juicio, se levante, contra ti, dice, será condenada, esta es la herencia, de los siervos del Señor, y la salvación, viene de mí, dice el Señor, oígame, Dios, ha dicho estar con nosotros, todos los días, y como le decía, lo más importante, es que yo puedo confiar en Dios, porque sé que Él vive, dentro de mí, el Espíritu Santo, da testimonio, a mi espíritu, de que soy hijo de Dios, y que vive, dentro, de mi propia vida, hay unas palabras, del Evangelio, de San Juan, capítulo 16, verso 33, Jesús les está diciendo, saben, que era antes de, antes de, de ser prendido, de ir al Calvario, de ir a, a Yal, al Gepsemaní, Él dice, estas cosas, que os acabo de decir, estos mensajes, que os acabo de decir, el capítulo 13, 14, 15, 16, y 17, de San Juan, estas cosas, os he hablado, para que en mí, tengáis paz, ¿dónde va a encontrar usted, fuera de él? En ninguna parte, dice, en el mundo, en la vida, cuando no es por una cosa, es por otra, tendréis aflicción, pero, confía, confía, yo, he vencido, al mundo, he vencido, a Satanás, he vencido, a la carne, he vencido, los deseos, de todos, y cada uno, de nosotros, hoy, Dios le llama, disculpen, Dios, le llama, hoy, más que nunca, a poner, su confianza, plenamente, en el Señor, saben ustedes, que en un momento, Evangelio, de San Juan, 6, 66, cuando el Señor Jesús, habló muy claramente, dice, que muchos, de los que, le seguían, volvieron para atrás, y el Señor, les dice a los 12, vosotros también, tenéis la libertad, de hacer lo mismo, queréis también, iros vosotros, y Pedro, dijo, a dónde iremos, Señor, sólo tú tienes, palabras, de vida eterna, eres el único, que tiene la palabra, que necesitamos, porque nos da vida, nosotros, tenemos la plena confianza, en ti, Señor, de que tú, ni nos vas a dejar, ni nos vas a abandonar, en la palabra de Dios, hay tantos textos, y promesas, a las cuales, usted, hará bien, en aferrarse, para tener, una plena confianza, en el Señor, en el Salmo 34, encontramos estas palabras, aunque mi padre, y mi madre, me dejaren con todo, el Señor, me recogerá, dice, el Señor es mi luz, Salmo 27, y salvación, ¿de quién te veré? Yo tengo al Señor, como mi luz, y mi salvación, y yo le animo, en este programa, todo, que se lo debo a él, que usted, realmente, hoy decida, poner, la confianza, plenamente, en el Señor, su vida, en sus manos, su presente, y su porvenir, todo, está, en las manos, de Dios, entrégueselo, vaya a él, en confianza, dígale, yo, hoy, te quiero entregar, mi vida, yo, quiero decirte, Señor, que si hay alguien, en el cual, me fío, de todo corazón, dice, allá, le comentaba, Proverbios, 3, 5, fíate del Señor, de todo tu corazón, y no te apoyes, en tu propia, prudencia, reconoce, en todos tus caminos, y él enderezará, tus veredas, Señor, en este momento, en la recta final, de este programa, todo, se lo debo a él, te ruego, que por tu santo espíritu, toques cada vida, venga, Señor, a crear, en cada hombre y mujer, una sed por ti, Espíritu de Dios, ven y toca, cada persona, que está viéndonos, y escuchándonos, en este momento, en diferido, no importa, y te ruego, que vengas a vivir, dentro de nosotros, ya, no vamos a vivir nosotros, como Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, con todo su carácter, con todos sus atributos, y yo sé que él está pendiente, de mi vida, sé que él me va a dar, lo que necesito, sé que no me va a defraudar, y sé que todo, lo que pasa en mi vida, como dice allá, en Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, yo, Señor, te ruego, que traigas, una plena confianza, en el Dios, todopoderoso, ese Dios, que está, en su trono, ese Dios, que está, gobernando el mundo, aunque parezca mentira, pero él está, sentado en su trono, él con sus ojos, mira la tierra, y mira a hombres y mujeres, que, les está diciendo en esta hora, pongan su confianza en mí, síganme a mí, y verán la gloria de Dios, Padre, toca cada vida, toca cada corazón, en esta hora, Señor, apropiate de nosotros, ponemos nuestra confianza totalmente en ti, los hombres no se fían unos de otros, hay una desconfianza generalizada, pero es importante para progresar, poner confianza en personas que conocemos, date a conocerlo Dios personalmente, ven a vivir en nuestros corazones, y que realmente podamos fiarnos de ti como nunca, toca vidas, toca corazones, haz arder en nosotros la llama de tu santo Espíritu, Espíritu de Dios, encárgate de cada persona, y obra el milagro del nuevo nacimiento, de la conversión, porque es de ti, es por ti, y es para ti, son todas las cosas, nosotros no las hacemos, las haces tú, toca, toca en este momento, Señor, cada vida, inquieta, y haznos entender, que nuestra confianza, hoy, más que nunca, la ponemos en ti, oh Señor, te lo ruego que lo hagas, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, y amén, que tremendo, hoy, es un desafío que Dios, te lanza, confía en Él, y Él hará, espero verles, en el próximo programa, y que ustedes puedan decir, vale la pena confiar en Dios, ya hace bastantes años, que yo puse mi confianza en Dios, y nunca, me he sentido defraudado por Él, nunca me engañó, lo que dice en su palabra, lo ha cumplido, lo está cumpliendo, y lo cumplirá, no solo en mí, sino también en usted, Dios les bendiga, y hasta el próximo programa. Porque todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él,